Flux Context, el modelo más revolucionario de la actualidad, ya está disponible para Force Web UI, con increíbles características que nos permite editar, restaurar imágenes, consistencia de personajes y mucho, mucho más. Además, ahora podrás usarlo en tarjetas gráficas de tan solo 4 GB de memoria gráfica. Algo realmente increíble. Flux Context, el local para Force Web UI. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a utilizar Flux Context en el interface de usuario Forge, Forge si lo pronunciamos en español. Si no lo tenéis instalado, os dejo un enlace en la parte superior donde podréis ver cómo se instala paso a paso. Vamos a comenzar descargando los modelos que vamos a necesitar. Como checkpoint principal os recomiendo la versión cuantizada BNB NF4. Como siempre os dejaré todos los enlaces en la descripción del vídeo. En su lugar también podéis descargar como checkpoint principal cualquiera de las versiones cuantizadas en formato GGUF. Estos modelos se llaman Q seguido de un número. Los números más bajos indican cuantitaciones más extremas con menos precisión pero menor consumo de memoria VRAM. Las versiones Q2 consumirán menos VRAM y la versión Q8 consumirá más memoria gráfica. Más adelante en este mismo vídeo veremos más en detalle el consumo de memoria gráfica. Una vez descargado nuestro checkpoint principal lo moveremos dentro de la carpeta Models Stable BNB NF4. Por último descargaremos el LoRa, el modelo Clip L y el modelo T5 en su versión FP8. Una vez descargados los moveremos a la carpeta Models Text Encoder. Descargaremos también el modelo BAE llamado AE.SaveTensors y los copiaremos dentro de la carpeta Models BAE. Por último descargaremos el LoRa, HyperFlux LoRa, con el que podremos generar imágenes utilizando muchos menos pasos. Este modelo lo moveremos a la carpeta Models LoRa. Si ya tenéis instalado el interface FORGAME debéis actualizarlo a la última versión haciendo doble clic sobre el icono Update. Una vez actualizado lo lanzaremos haciendo doble clic sobre el icono Run. A continuación debemos instalar la extensión que nos permitirá ejecutar Flux Context en FORG WebWii. Comenzaremos pulsando sobre la pestaña Extensions. A continuación pulsaremos sobre la pestaña Install from URL. En el recuadro URL FOR EXTENSION GIT REPOSITORY copiamos el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo. Pulsamos el botón Install y esperamos. Una vez terminada la instalación pulsamos sobre la pestaña Install it y como siempre pulsamos los botones Check for Update y Apply and Restart User Interface. Y si todo funciona bien ya podremos ver la extensión Flux Context. Vamos a comenzar cambiando los ajustes de FORG WebWii para poder ver en tiempo real una previsualización de la imagen que se está generando. Para hacerlo pulsaremos sobre la pestaña Settings y a continuación pulsaremos sobre el botón del menú de la izquierda llamado Live Previews. A continuación ajustaremos la opción Live Preview Display Period al valor 1 y terminaremos pulsando sobre el botón Apply Settings. De esta forma veremos el progreso de la imagen generada paso a paso. Podemos utilizar el modelo Flux Context para crear una imagen usando solamente un PRON. Es decir que podemos utilizar este checkpoint para crear de texto a imagen. Para utilizar este modo no necesitamos la extensión que acabamos de instalar. Lo utilizaremos de la misma forma que utilizamos los modelos Flux. Es decir seleccionamos el checkpoint de Context y seleccionaremos también el PAE y los dos modelos Text Encoder. Clip L y T5. Como método de muestreo seleccionamos Euler. Y como Scheduler seleccionaremos Simple o bien seleccionaremos Beta. El número de pasos mínimo recomendado es de 15 y el valor habitual de 20. El valor de Distel DFG Scale se podrá ajustar entre 2,5 y 3,5. Ya solo nos quedaría introducir una resolución y un PRONT y pulsar el botón Generate. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme también os podéis hacer miembros. Y este es el resultado. Podemos generar la imagen de manera más rápida utilizando Hiperflux Lora. Bastará con llamarlo desde el PRONT y ajustar la potencia a 0.12. Reducimos el número de pasos entre 8 y 12, por ejemplo 10, y podremos pasar del tiempo actual aproximadamente 1 minuto con 15 en mi máquina a aproximadamente la mitad del tiempo. Es decir, unos 45 segundos. El modo básico de usar la extensión Flux Context será como hemos visto antes, seleccionando el Checkpoint, el BAE y los modelos de S-Encoder. Es conveniente reducir el valor de GPU Waits ya que esta extensión necesita memoria VRAM adicional para procesar las imágenes de referencia. A continuación abrimos la extensión y nos aseguramos que esté seleccionada cuando quede marcada esta casilla. Seleccionaremos una imagen de referencia pulsando en esta zona. Cuando tengamos cargada una imagen podremos ver el tamaño de la misma en esta primera parte y el tamaño recomendado por Black Forest Lab para aplicar Flux Context. Lógicamente nosotros podremos introducir la resolución que queramos, pero si queremos usar las medidas recomendadas pulsaremos sobre el icono con forma de escuadra y estos valores se enviarán de forma automática. En el modo de recorte seleccionaremos To Output. Introducimos un prompt, en este caso hemos puesto, elimina esa cosa que hay en la cara de ella, aunque es recomendable especificar en el prompt en lugar de ella, por ejemplo, escribir en la cara de la mujer. De esta forma somos más específicos y Flux Context suele funcionar mejor. Y aquí podemos ver el resultado. Ahora podríamos, por ejemplo, usar la imagen generada como imagen fuente. Bastará con cerrar la imagen original y arrastrar la nueva imagen generada. También podemos utilizar esta extensión usando dos imágenes de referencia, cargando cada una de ellas en distintas ventanas. Seleccionaremos la resolución y el resto de la configuración tal y como hemos visto antes. En el prompt debemos especificar claramente la referencia a la primera imagen y la referencia a la segunda, en este caso a la mujer y el perro. La acción o el contexto que queremos. También es interesante añadir al prompt indicaciones para mantener el estilo o cambiarlo. Podemos intercambiar las imágenes de referencia pulsando sobre este botón. Normalmente Flux Context le da más importancia a la primera imagen y toma más referencias de esta imagen como el estilo, el decorado, etc. Cuando utilizamos una o dos imágenes de referencia, aumenta mucho el tiempo de renderizado. Por ejemplo, para mi máquina que es una 3060 de 12 GB de VRAM, el tiempo aproximado es cercano a los 4 minutos. Pero podemos reducir drásticamente este tiempo usando la extensión First Bloss Catch Tcatch. Os dejo un enlace en la parte superior si queréis saber cómo funciona y cómo se instala. Podéis probar vuestra propia configuración, pero la que podéis ver en pantalla me ha dado muy buenos resultados, consiguiendo tiempos de renderizados inferiores a un minuto. El consumo de memoria gráfica de Flux Context vendrá definido por el número de imágenes de referencia, por la resolución de renderizado y por el cuantizado del checkpoint que utilices. Pero ForgeWeb UI tiene una herramienta integrada que es realmente increíble cuando tenemos poca memoria VRAM. Se trata de Never Out of Memory Integrated. Bastará con abrirla y marcar las dos casillas. Una vez que pulsemos el botón Generate, podremos comprobar cómo el consumo de memoria gráfica no supera en trabajos normales los 4 GB de memoria gráfica. Esta extensión está todavía en desarrollo y puede recibir mejoras, así que de vez en cuando podéis intentar actualizarla. Flux Context funciona con PROM muy específicos, así que os recomiendo que miréis la guía de PROM que nos facilita Black Forest Lab y cuyo enlace os dejo en la descripción. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado. Suscríbete que todavía es gratis. Comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!